¡Venga, Jai! Tiene que todavía superar dos mangas más, la de las semifinales todavía y esa final. Vamos a ver, todavía queda mucha faena que hacer. Adrián Mesa, pero lo está haciendo muy bien el corredor del Motoclub San Andréo de la Barca. Les siguen los corredores locales de Tarrapa en la segunda posición. Dorsal número 447. Y ahí lo están haciendo muy, muy bien todos. Sí, señor. Gracias.